El controversial comediante Félix Peña, mejor conocido como La Tata, el cual tiene un canal de YouTube muy controversial, buscando talentos ya despedidos por Telemicro, canal 5, ha sido hospitalizado en Estados Unidos por un dolor estomacal, el cual se pensaba que era también intestinal. Luego de procederlo y hacerle una cirugía, encontraron que su péndice estaba explotada. Dice el galeno, el doctor, que pocas personas sobreviven a esto. Es donde Félix Peña, el comediante controversial, estuvo un cara a cara con la muerte. Está en estado ya estable, su hijo y su sobrino están con él, en cual también han querido sacarle un provecho y hacer un material para YouTube y sus redes sociales. No pierden tiempo estas personas de sacarle lo bueno a lo malo y ya están planificando para hacer que se exprese el comediante Félix Peña, mejor conocido como La Tata. Gracias a Dios está estable ya y fuera de peligro.